Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una edición más de Noticias Ourense, aquí en Teleminio. Hola, ¿qué tal, señoras, señores? Muy buenas noches. Vamos a ver lo que ha dado de sí este viernes 9 de febrero. La ciudad sale de la alerta por sequía por primera vez desde octubre. La situación ha mejorado, pero sigue lejos de la normalidad. Las previsiones de precipitaciones en primavera son malas. Los 137 folios del informe de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violeta ha entregado al formado de instrucción 3 el 23 de septiembre de 2011. Quiero hasta los topes en la localidad de una ensana de Berín para celebrar el Jueves de Comadres. De nuevo, miles de personas tomaron las calles para el inicio del entroido. Comenzamos. La ciudad sale de la alerta por sequía por primera vez desde octubre, pero se mantiene la prealerta. La situación ha mejorado en las últimas semanas, pero las previsiones sobre el volumen de precipitaciones para la primavera no son buenas. La ciudad sale de alerta por sequía por primera vez desde octubre, pero se mantiene la prealerta, una situación que se activó ya en enero de 2017. Ante unas previsiones nada halagüeñas y porque todavía estamos lejos de la normalidad. Seguirán en alerta por sequía todo el sur y sureste provincial, es decir, los sistemas del Limia y del Vivei. Todo el sistema del Miño en la provincia pasa de alerta a prealerta, pero el presidente de la Confederación Hidrográfica, Miño Sil, pide que se mantengan las medidas porque las predicciones aventuran una primavera seca. Los embalses están a 53,87, están 2,87 puntos por encima de esta misma fecha del año pasado, o sea, estamos mejor de agua embalsada, pero aún estamos 15 puntos por debajo de la media, que suelen ser los 10-12 años últimos, lo que estamos considerando la media de los embalses, ¿eh? Del 2005, ¿no? 2015 años, entonces, 18 años. Prediciones. Pues aquí nos cambia un poco la cara, ¿no? Bueno, sabéis que va a llover en los próximos días. Esto va a hacer, esa lluvia va a permitir seguramente que febrero esté en precipitaciones dentro de la normalidad, de lo que sea la normalidad. Y las perspectivas de AME futuras para los próximos marzo, Abril, en este caso, las tiene negativas, AME. Antes os decía que AME no se mojaba, ¿no? Como valga la redundancia, ¿no? Es decir, que decía un tercio, un tercio, un tercio. Bueno, pues ahora da más peso a una situación. Estamos hablando de este territorio, ¿eh? No de la península, del territorio de la demarcación. La perspectiva es más seco de lo normal. Bueno, la Unión Europea, en cuanto a aportaciones de los ríos, dice que va a estar en la media. En los próximos meses. Y la agencia americana, que es la que siempre nos hemos ido agarrando, porque a ver si tal, ¿no? Pues nos dice que febrero puede ser un poco más húmedo y el resto, quizás, o seco, normal a peor, digamos. Entre normal y seco. El diario oficial de Galicia refleja ya el anuncio de licitación para las obras en la carretera de Seixalvo. A Xunta de Galicia ven de publicar no doga o anuncio de licitación para cometer as obras de mellora de Seixalvo. A actuación contará con un orzamento de 780.000 euros, os que ya hay que engadir 25.000 más do custe das expropiacións. O Goberno Municipal acadase unha demanda veciñal histórica do barrio de Seixalvo e que se vaya a convertir en realidad a mellora da seguridad de viaria na Estrada Aurens 65. Esta obra ten por objeto mellorar esa seguridad en un tramo de un kilómetro e medio. Na primeira metade do tramo de actuación, dende o seu inicio ata a intersección co acceso principal a Seixalvo, a estrada caracterízase pola existencia dun terceiro carril para vehículos rápidos por morda pendente do tramo, que será eliminado o que permitirá calmar o tráfico e reordenar a sección transversal. O espazo que ocupa este carril vai se destinar a bandas de aparcadoiro e a sinalización de carrils centrais para o xiro a esquerda, o que permitirá mellorar a seguridad de viaria da intersección coa rúa da Igrexa e doutros accesos a estrada. Na intersección co acceso principal a Seixalvo, na rúa Abelardo Arce, vai se executar unha glorieta de 28 metros de diámetro. Por outra parte, na segunda metade do tramo levaránse a cabo mellores nos cruces. Ademais, mellorarase a seguridad de viaria de peóns e ciclistas en todo o tramo. Con esta actuación procederase a regulación semafórica e alumeado especifico nos pasos de peóns, acondicionaránse as paradas de bus que se recolocarán tras os pasos de peóns e vanse a sinalizar pola marxe dereita unha banda diferenciada para a circulación de ciclistas. Ademais, a obra completarase coa instalación de redes de saneamento e alumeado nos tramos que resulta necesario e coa extensión dun microaglomerado na primeira metade. Os sindicatos piden á xunta que se siente a negociar para solucionar o conflito na justicia. En unha nova jornada de huelga, as partes implicadas cifran o seguimiento de forma desigual. Un 71% para o goberno gallego, un 90% para os representantes de os trabajadores. Continúa a huelga dos funcionarios de justicia que piden á xunta que se sienta a negociar para poner fin á este parón que tiene un seguimiento moi desigual según as partes implicadas. Para os sindicatos roza el 90%, para o goberno gallego es de un 37%, que asciende á 71% si se le suman os servicios mínimos e as ausencias justificadas. Desde o comité de huelga piden unha negociación para non paralizar a justicia. Porque estamos mantendo, a pesar de ter tres días xa individualmente, primero tres días a día de hoxe de folga indefinida, estamos mantendo un seguimiento por riba do 90%. O sea, eso é algo que en vinte e pico anos na Administración de Justiza nunca se viu. Por eso consideramos que con esta posición e con este seguimiento dunha folga indefinida, a xunta ten que sentarse a negociar, pero xa. Queremos aclarar desde o comité de folga a nivel de Galicia que o comité de folga acepta o reto, es máis, entendemos que o reto ten que ser co señor Feijó, posto que el mismo, a través das súas declaracións na prensa, o que fai é desautorizar o conselleiro é desautorizar todos os negociadores anteriores. Co cual, as organizacións, o comité de folga, retamos o señor Feijó para que comparezca ese xente a negociar con Nosco o Luns Ardez de Amañá, posto que el mismo, a súas declaracións, desautorizou ao seu conselleiro. La UDEP sostiene que los policías gemelos detenidos formaban junto al agente fallecido un grupo criminal estable y que utilizaron el robo de armas para lucrarse. Los 137 folios del informe de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta entregado al Juzgado de Instrucción 3 el 23 de septiembre de 2017, concluye que los gemelos Bernardo y Roy, así como Celso Blanco, el agente que apareció muerto en comisaría el 9 de abril de 2016, actuaron como grupo criminal con carácter estable, con reparto de tareas para delinquir. En el extenso documento se detallan una serie de indicios y pruebas que los involucran en delitos como el robo con fuerza, tenencia ilícita de armas, denuncia falsa, falso testimonio, revelación de secretos e injurias y calumnias. Pero nada se dice del homicidio de Blanco y que la titular de Instrucción 3 supuestamente atribuye a los dos hermanos. La investigación aporta datos obtenidos de auditorías, declaraciones de testigos, análisis de medios de pago y observaciones telefónicas que hacen considerar que Roy, Bernardo y Celso, actuando en grupo, decidieron de mutuo acuerdo crear los anónimos, logrando engañar asuntos internos al Ministerio Fiscal y a la autoridad judicial que entendía del asunto en ese momento. Utilizando de forma fraudulenta las claves de policías a los que querían perjudicar, a la vez que sustrajeron seis armas del búnker de la comisaría, acusando falsa y directamente a dos agentes, el exjefe de drogas y el armero. Y los excesos de velocidad en la ciudad se triplican durante la noche, en el momento en el que hay menos vigilancia en las calles. Los excesos de velocidad en la ciudad de Urense dependen del momento del día, triplicándose las sanciones a partir de las 10 de la noche, precisamente cuando se relajan los controles que la policía local ha intensificado este año. Una labor puesta de relieve por el alcalde de la ciudad, tras dar cuenta de un informe elaborado por la policía local, que controló entre el 1 de enero y el 4 de febrero 12.157 vehículos, siendo sancionados 155. El trabajo refleja, sin embargo, la diferente incidencia de los controles del radar en función de los turnos en los que se realizan, mientras que por las mañanas los vehículos cazados representan el 1,39% y por las tardes el 0,98%. Entre las 10 de la noche y las 7 de la mañana, el porcentaje se dispara hasta el 3,97%. El PSOE anunció hoy la creación de una Secretaría de Memoria Histórica dentro del partido, con el objetivo de reconocer a las víctimas del franquismo en la provincia, que cifran en más de 500 personas. El PSOE de Urens anunció hoy la creación de una Secretaría de Memoria Histórica para reconocer a las víctimas y reforzar la lucha contra el fascismo. Los socialistas recuerdan que en la provincia fueron asesinadas más de 500 personas por defender la democracia. En toda Galicia la cifra asciende a 4.000, pero muchas más fueron perseguidas, ocultadas o expulsadas. El secretario general de los socialistas urensanos recordó la importancia de la ley de memoria histórica. Quiero decir que el trabajo de la Secretaría articularáse de modo transversal, afectará a todos los ámbitos da política en Urense. E a segunda Secretaría de Memoria Histórica de Galicia, existe otra en Pontevedra, pero en este caso quiero decir que a forza que arranca esta secretaría vais a ver demostrada rápidamente a través de feitos, como son todos aqueles que tengan que ver con la recuperación de la memoria de todos los que fueron represaliados en la provincia de Urense. A él lo contribuirá decisivamente a labor de las juventudes. Las juventudes, de efeito, van a hacer unha labor de investigación na que van a buscar, van a procurar localizar a todas aquellas persoas familiares, en este caso de víctimas de represión, que van poñer en valor e darnos a dignidade a nos que xa teñen as víctimas e que nunca foi, digamos, respetada. O cumplimento da lei, a lei de memoria histórica, vai ser o todos nosos objetivos. Una campaña pretende prevenir y sensibilizar contra las agresiones sexistas durante el entroido. Su lema, entroideiro ou vesta. Entroideiro ou vesta es el lema de una campaña que busca denunciar las agresiones sexistas en el entroido. Nace en Urense, pero se extiende como la pólvora, gracias a las redes. Tres empresas del ámbito de la consultoría Urensanas han puesto en marcha esta campaña de prevención y sensibilización de agresiones sexistas y acoso sexual contra mujeres en las fiestas que rodean el carnaval. Esta iniciativa, sin ánimo de lucro, surge como respuesta a la escalada de actos sexistas ocurridos en grandes eventos o entornos festivos para evitar posibles casos de agresión sexual a mujeres con el objetivo de que se sumen el mayor número posible de personas e instituciones en repulsa contra estos agresores. Un informe presentado por la Fundación Salud y Comunidad y elaborado por el Observatorio Cualitativo sobre la relación entre el consumo de drogas y abusos sexuales en contextos de ocio nocturno, concluye que la violencia sexual representa uno de los principales riesgos de las mujeres cuando salen de fiesta. Las tres empresas obrensanas hacen un llamamiento a los hombres a que respeten el ambiente festivo de las celebraciones y entiendan el mensaje del no de una mujer. Al mismo tiempo, se ha puesto en marcha el hashtag en las redes sociales Entroideiro o Vesta. Y el Jueves de Comadres fue para muchos el inicio de la fiesta del Entroido. En la ciudad va en aumento su celebración, pero en Berín siguen siendo las reinas de la provincia. Lleno hasta los topes en la localidad de Urensana de Berín para celebrar el Jueves de Comadres. De nuevo, miles de personas tomaron las calles para disfrutar de este inicio de Entroido. El Jueves de Comadres Y tiempo ahora para repasar la previsión meteorológica de cara a un fin de semana especial. Un fin de semana festivo de Entroido donde parece que la lluvia respetará al menos hasta el domingo por la tarde. Lo vemos. El sábado los cielos alternarán nubes y claros aunque no se esperan precipitaciones ni grandes cambios en las temperaturas que seguirán con valores mínimos cercanos a los cero grados. Pues hasta aquí llegó esta nueva edición de Noticias Ourense aquí en Telemiño de viernes 9 de febrero. Nosotros volveremos después del fin de semana festivo el lunes. Sí, les deseamos que pasen un muy feliz Entroido y volvemos como decías Jesús el lunes a las ocho y media como siempre y hasta entonces podrán seguir informados de todo lo que ocurra en Ourense y en el resto de la provincia a través de nuestras webs www.telemiño.com y también en la región.es Feliz noche. Adiós. ¡Gracias!